Sácala a bailar Porque se puede aburrir Ya va a comenzar la fiesta La gente ya está llegando Los muchachos de la orquesta Ya se encuentran afinando Sácala a bailar Parla de mi sentada Porque se puede aburrir Sácala a bailar Parla de mi sentada Porque se puede aburrir Les pido a los caballeros No me vayan a hacer trampa No me he entrado primero Y me sacan a las damas Sácala a bailar No la dejes sentada Porque se puede aburrir Sácala a bailar No la dejes sentada Porque se puede aburrir Todo el mundo está bailando Cada cual con su pareja La orquesta ya está tocando Que siga hasta que amanezca Sácala a bailar Y no la dejes sentada Porque se puede aburrir Sácala a bailar Y no la dejes sentada Porque se puede aburrir Oye Mami A la rumba Grupo Caneo Sácala a bailar Ay pero saca esa negra No la dejes sin bailar Sácala a bailar Pero mira como se mueve Mira como se menea Y esa negra como baila Sácala a bailar Le gusta la rumba Le gusta la fiesta Y le gusta la salsa Sácala a bailar Y el cura trao La rumba se baila así Ojo Sácala Vuelve sus cadenas Ay sácala Y que me ponga a guanachiar Sácala Si esta negra está no entiende Ay sácala Me la llevo al festival Sácala Para poderla a gozar Ay sácala A bailar y a kumbachiar Sácala 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 Sácala